Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Estado de Nuevo León, entrega de 300 camiones a Nuevo León. Luego de las denuncias ciudadanas pro la falta de unidades de movilidad, el gobernador Samuel García entregó 300 camiones nuevos como avance en la meta de completar 2.200 unidades nuevas en este año. El mandatario reconoció que la movilidad es uno de los principales problemas que impactan a la ciudadanía, por lo que dijo, continuarán con la reestructuración del transporte. Se informó que los autobuses son modelo 2024 y con ellos se sacan de la circulación 300 unidades viejas que registraban una antigüedad de 18 años o más en circulación. Con esta entrega se suman ya 1.500 unidades acondicionadas con espacios rosas, exclusivos para mujeres, acceso a internet por Wi-Fi, botón de pánico y sistema de prepago. En esta ocasión estamos entregando 300 nuevas unidades de la marca Ancay de Golden Dragon, nuestra más reciente adquisición. Estas últimas destinadas a sustituir aquellos camiones que tenían hasta 18 años de antigüedad cuando nosotros llegamos. Nos dejaron un sistema caótico, chatarra y con el descontento general del usuario. Y todo lo que hacemos por instrucción del gobierno del Estado de Nuevo León, directamente del gobernador, es precisamente para beneficiar a nuestros usuarios, para que sus viajes, para que sus movimientos dentro de la ciudad y en el área metropolitana sean lo más confortable y seguro posible. Estas 300 unidades que están destinadas a nuevas rutas que fueron licitadas para llegar a los municipios de Apodaca, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Pesquería, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina, donde pondremos en operación las rutas 39, 85, 93, 117, 214, 228, 310, 527 y 601. Nos acercamos más a la meta de 2.200 unidades que nos puso el gobernador al inicio de esta administración. Actualmente tenemos, por todos los problemas que estamos viendo en el Pacífico, los problemas meteorológicos, tenemos barcos que están tratando de atracar, que no han podido, pero ya están aquí en las costas mexicanas para poder hacer entrega de las unidades que nos faltan. Y por ahí habrá una sorpresa. ¿Por qué? Porque ahorita los ojos de México están en Nuevo León. Este modelo que ha sido implementado por el gobierno del Estado se quiere replicar en muchos países de la República. Desde la sociedad civil, cuando estuvo como diputado el hoy gobernador y el doctor Hernán, construimos, trabajamos en conjunto con la nueva ley de movilidad. Y ahí sin pensar que hoy, como funcionaria en la Dirección de Atención Ciudadana, sola me está poniendo la soga porque son partes de mis obligaciones el artículo 68, garantizar un centro efectivo de atención a quejas donde los usuarios recibieran lo que es el folio, un seguimiento y pudieran consultar en qué estatus se encuentra la queja. Antes, desde la sociedad civil, íbamos, presentábamos folios, simplemente se quedaban ahí encajonados y no daban un seguimiento. Hoy, estas rutas que hemos estado dando aperturas están destrabando quejas que desde hace más de 13 años veníamos denunciando quejas colectivas de usuarios. El déficit del transporte que denunciamos desde la sociedad civil fue uno de los compromisos cuando invitaron a esta administración y nos traemos un déficit de 2.500 camiones. Y hoy, a pesar de todos los esfuerzos y el recurso que se ha hecho y que se ha dado, pues no es suficiente. De hecho, ya estamos, gobernador, etiquetar más presupuesto para comprar más camiones, porque ahora necesitamos renovar la flota. El mayor legado con mayor impacto son los camiones, punto. Porque los utiliza el 50% de la población. Con el Bronco bajó a 20, pues todos los camiones lo sacaron. Pero hoy que ves demanda neolonesa, 40 y pico por ciento, casi 50, quiere usar camión. Nada más que ese 50 ayuda al otro con menos tráfico, los que andan en carro. Pero realmente los camiones impactan al 100 hasta con un tema estético, porque hoy se ve precioso que en todo Nuevo León hay 1.500 camiones iguales nuevos y no con latas de atún y de cerveza y la chile. Estado de Jalisco. Inauguración de la Avenida Prolongación Acueducto. Un gusto saludarlos y poder estar el día de hoy en la entrega de esta obra espectacular. La verdad es que es muy, muy grato poder ver cómo se logró una obra que en efecto, en aquel entonces, cuando fui presidente de Guadalajara, nos quedamos en la orilla. Al final de cuentas, se trata de entender que lo que está en disputa aquí es la idea de poder darle continuidad a una visión de futuro que hemos construido de la mano de la gente. Con esta inversión de cerca de 100 millones de pesos, hoy podemos ver una avenida muy, muy bonita, la cual cuenta con unas banquetas muy amplias. Tiene una eliminación hacia la banqueta, tiene una eliminación hacia la calle, tiene una ciclovía, tiene arbolado. Las estamos haciendo en concreto hidráulico, pero tiene una durabilidad de 30 años. Ya lo decía Paco Antiveros, hicimos una gran obra de drenaje profundo aquí para evitar inundaciones. Una obra pública de gran beneficio, no solamente de nuestra comunidad escolar, sino también de la sociedad en general, que sin duda mejorará enormemente las condiciones ambientales y de movilidad para esta zona de la ciudad. El poder cerrar filas con los alcaldes ha sido de verdad una oportunidad extraordinaria para hacer cosas de verdad de mucha trascendencia. Tiene también que ver con una larga, larguísima historia de lucha. Hoy nos asumimos los tapatíos como responsables de nuestro futuro y que viva Guadalajara y que viva Jalisco. Muchas gracias. Municipalidad de Anáhuac, banderazo de arranque a la obra de reconstrucción total de dos kilómetros de carretera a Lampasos. Gracias a las gestiones del presidente de Siderio Urteaga y a las buenas relaciones que tiene con el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, este martes el director del sistema estatal de caminos de Nuevo León, Baltasar Martínez Ríos, en representación del gobierno estatal, junto con el municipio, dieron el banderazo de arranque a la obra de reconstrucción total de dos kilómetros de carretera a Lampasos. Aquí nos encontramos en el bonito municipio de Anáhuac, el municipio más al norte de nuestro estado. Aquí estoy con mi amigo alcalde, donde estamos dando el arranque de la reconstrucción de la parte de la carretera justo a la entrada del municipio. Son dos kilómetros de una reconstrucción total para tener esa entrada digna que se merece este gran municipio de Anáhuac. Y le platicaba aquí al alcalde, con muchísimo gusto, que lo felicito por esa coordinación que ha tenido con el gobierno. El estado ha logrado cosas sin precedentes para el municipio. Mi alcalde, muchísimas gracias por todo. Por su parte, el presidente municipal agradeció la respuesta rápida por parte del gobernador Samuel García. El agradecimiento a nuestro señor gobernador, licenciado Samuel Alejandro García Sepúlveda, que pues bueno, viene a fortalecer tantas obras que ha hecho con nosotros en el norte del estado. Y hoy este tramo que se le había solicitado, pedido, pues rápido, la respuesta, muy rápido, de primer nivel, como él sabe hacer las obras. Entonces el agradecimiento al pueblo de Anáhuac. Y bueno, grandes beneficios para todo el norte de nuestro querido estado de Nuevo León. Las obras, los hechos hablan más que mil palabras. Y el detonamiento que estamos teniendo en toda esta zona nunca se había dado. Y esas solicitudes de pavimentación, de transformación en las carreteras que hemos pedido anteriormente, nunca habían sido escuchadas. Yo por hoy con el gobernador que tenemos, las obras lo dicen, el trabajo rápido y oportuno. Y en el norte, desde Anáhuac, que yo creo que esto es el único municipio fronterizo de Nuevo León. Pues agradecidísimos, porque el detonamiento no nada más para el norte, está en todo nuestro querido estado. Vamos juntos y a seguir trabajando. Y muchas gracias, señor gobernador. ¡Ánimo! Ayuntamiento de Suchiapa, pavimentación de la calle Rivera Nandayalú. Nos sentimos y me siento contento por una obra más que estamos haciendo aquí en Suchiapa. En este municipio que tantas obras se han llevado a cabo. Y en esta ocasión se está haciendo esta gran obra a beneficio de la colonia Nandayalú. Arquitecto Lada, ¿en qué consistió esta obra? Esta obra consistió en 400 metros lineales de concreto hidráulico. Ambos lados, 300 metros lineales de cunetas. Y también de la parte posterior, donde se encuentra la escuela primaria, se hicieron 100 metros de concreto hidráulico y guarniciones con banquetas. Suchiapa ha cambiado. Suchiapa tiene otro destino, gracias a ustedes y la confianza que han depositado. Seguimos trabajando, porque Suchiapa merece aún más. Ayuntamiento de Zapotitlán de Méndez. Rehabilitación de la entrada al Panteón Municipal. Buenas tardes, amigas, amigos, paisanos de aquí de Zapotitlán. Informarles que estamos trabajando aquí en Amartes Forzadas para inaugurar esta obra antes del Día de los Muertos. Continuidad y progreso. Adiós. 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 Gracias por ver el video.